Número uno, saben que cuando estoy dando las presentaciones lo doy todo, ¿vale? En mi cabeza es, en el momento que me siento a armar la presentación, pienso que cada uno de ustedes ha pagado mil euros para estar aquí, ¿vale? Y lo que les recomiendo es que ustedes tomen notas, que ustedes tengan en su cabeza como que han invertido mil euros para estar en esta presentación y llevárselo mejor. Lo segundo, saben que me gusta interactuar, que tenemos mucha energía, mucha buena vibra. Así que vamos a hacer un pequeño test. ¿Nos la vamos a pasar bien, sí o no? ¡Sí! Así que como nos la vamos a pasar bien, punto número tres, le voy a dar la bienvenida a un experto, al señor Santi Humaya. Ya saben lo que se viene. Pero aquí falta uno más, que también se lo sabe pasar muy bien, el señor Miguel, por favor que se venga por aquí. Pero que me superen. ¡Uy, uy, 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 uy. Yo creo que ella lo que ha pedido, indirectamente ha sido así. ¡Venga, venga de pie, señores de pie! ¡Venga, todo el mundo moviéndolo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Ey! ¡ 화이, hh!, ¡oh! ¡De forma gasolina! ¡Eh, eh, 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 eh! Bien. Ahora vamos al heavy, ¿eh? ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Eh macarena! ¡Ey macarena! ¡Macarena! ¡Ohhh! ¡Atención! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¿Has superado o no? ¡Ohhh! Solo por Miguel, ¿oíste? Solo por Miguel. Oye, ¿podrías eso más allá? ¿Alguien puede echar el agua? Sí, claro. ¿Estás cargado de agua? ¿Mejor ahí, Manu? Eso es que empezar con energía, Santi, ¿eh? No, quisieron sudar. A tope. Lo que te espera. Pues, es verdad que en los últimos seminarios hablamos de cómo reinvertir tu dinero en la bolsa, cómo reinvertir. También lo hemos visto con Pau Anto, el hecho de invertir parte de tu dinero en bienes raíces. Y al final, lo que estamos intentando es que se lleven las mejores opciones para reinvertir en sus negocios. Entonces, primero vamos a hacer una intro con Patrick. Pero lo más importante de todo es que salgan de aquí con una guía absolutamente clara de cómo hacer crecer su negocio. Lo comentábamos ayer un poquito por arriba. Estas estrategias me llevaron a facturar más, de multiplicar prácticamente por 20. Lo que hacía 3 o 4 años para mí era algo imposible. Desde ese entonces, para mí fue una obsesión todo esto. Cada vez que hablo de negocios, lo miro con esto que vamos a aprender hoy. Y la idea es que puedan aplicar estas estrategias en su negocio ya. Por eso vamos a no solo ver la teoría, sino que vamos a ver mucha práctica. Vamos a agarrar también el conocimiento de Marco y Céline. Hacer los mind maps. Y vamos a aplicar todo este conocimiento. Así que, mi querido Patrick. Todo tuyo. Gracias, gracias, gracias boludo. ¿Qué? ¿Quién conoce padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki? ¿Quién conoce el Cashflow Quadrant? Pues, básicamente, todo el segundo libro. Bueno, otro libro, padre rico, padre pobre. El otro es el Cashflow Quadrant. Un libro de 200 páginas sobre esta matriz. De 2x2, ¿no? Esto es el resumen. Y a mí, honestamente, me ha acompañado en mi viaje de emprendimiento desde 2012 esto. Siempre lo tenía un poco presente. Siempre pensaba en qué fase estoy, ¿no? Cuando todavía estudiaba, cuando, bueno, cuando acabé la uni y tal, me metí en un empleo. Yo trabajaba como un consultor en varias empresas, pero como empleado. Entonces, ahí era en el cuadrante E, ¿no? Empleado. Y, bueno, pintaba muy bien porque en la uni te dice, mira, si después vas a una consultoría, a una consultora y trabajas ahí y tal. Pero la carrera que me esperaba, a ver, si estoy sincero, al final de todo, yo veía a la gente que ya son directores, que son managing partners y todo esto. 40 años, quemados, ataque de corazón, infartos. En plan, bueno, no sé si esto es lo que quiero en la vida. No sé si la zanahoria que me espera realmente es lo que quiero en esta vida. Entonces, me he hecho self-employed, me he hecho autónomo, me he hecho freelance, ¿no? En plan, monto mi agencia de marketing, One Men Show, al inicio, ¿vale? Y ahí, bueno, un poco mejor, pero me quedé un poco con la sensación de que como freelance soy el empleado externo de mis clientes. ¿Quién tiene esta sensación a veces como en la agencia, como freelance? En el sobre lo comparte, ¿no? En plan, si el cliente, sí, sí, no es tu jefe. Tu jefe no es. No, no, no. Pero si el cliente el domingo a las 6 de la tarde dice, hay que parar la campaña porque hay un, no sé, una falta de autografía, lo tienes que hacer. En plan, ya me lo enseñas tú cómo lo haces la semana que viene. Entonces hasta un cierto punto te conviertes en empleado externo de tus clientes. Entonces, esto a mí, está bien y tal, pero pensé que esto tampoco es que me cambia tanto la vida. Además, cambias horas por, bueno, tiempo por dinero y tal. Entonces, ¿no? Muchos de nosotros tenemos las ganas de movernos hacia la B, de business owner. Tener una agencia y tener personas, bueno, tener sistemas, tener personas que trabajan dentro del sistema. ¿Quién aquí en la sala considera que ahora mismo está en la B, la B de business owner? ¿Qué más? Bien, bien. Sí, muy bien. Entre medio. A ratos. A ratos. Pues, llevo ya un tiempito en la B. Diría desde 2017, más o menos. Y, como lo pinta Kiyosaki, y lo comparto, es el siguiente paso de la B. Es la I. Se evoluciona normalmente así. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué haces con el sistema? ¿Sabes? En plan, Tony tiene el Ninja como agencia, Marcel tiene también Everest y tiene sus coachings y tal, pues perfecto, haces beneficio final de año, está muy bien comprarte, yo que sé, cualquier cosa, pero algo tendrás que hacer con esto, además con una inflación de más o menos de un 10%, si no lo inviertes, por ejemplo, en el stock market, en cripto, en inmuebles, lo que sea, pero algo tienes que hacer con esto, ¿no? Y yo considero que ahora mismo yo estoy un poco en esta transición, nunca dejaré de ser business owner, me gusta, yo no me veo moviendo solo dinero del portfolio, no me veo haciendo esto, yo sí que veo que siempre quiere tener una cash cow, una máquina que me genera cash, y al otro lado invertirlo de manera, bueno, lista, sostenible, pero incluso aquí, mira, aquí tengo un ROI de yo que sé, ¿vale? Entonces yo me muevo en estas dos áreas, y como Fede, desde mi punto de vista, es uno de los más, más, más reconocidos en España, sobre el tema de inversión en bolsa, siempre es mi go-to, cuando yo invierto en Tesla, o cuando yo me muevo en estas cosas, siempre le pregunto, ¿el buen momento o no? Y él, en su última ponencia, ¿quién ha estado en la última en Barcelona de Fede? Él dijo algo que me llamó muchísimo la atención. Dijo que un 20% de lo que inviertes, lo tendrías que reinvertir en tu negocio. Imagínate que inviertes 100, bueno, si tienes un portfolio de 100 mil euros al año, que quieres invertir, él dice, ojo, invierte un tanto por ciento en cripto, un tanto en real estate, un tanto en bolsa, pero cuárdate 20 mil, de estos 100 mil, para reinvertir en el negocio, pero ¿cómo lo haces? ¿y por qué un 20%? Muy buena la pregunta. Y de hecho, chicos, cuando hice la presentación en Barcelona, pues sacamos números que voy aprendiendo con el paso del tiempo, formándome, viendo otras alternativas. Entonces, no sé si se acuerdan, pero habíamos hablado de que una de las opciones era diversificar de una manera que pongas parte de tu dinero, de esos 100 mil, unos 30 mil en stocks, en acciones, en inversiones de real estate, de criptos y de expandir tu negocio. Claro, esto está muy bien para empresas como Coca-Cola. De hecho, si empezamos en algún momento a mirar más lo que sucede con las inversiones de las empresas como Coca-Cola, ellos diversifican, reinvierten en el negocio, market research, etc, 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 pero, pero, compran acciones de otras empresas. ¿Por qué lo hacen? Porque claro, para Coca-Cola mantener un margen de crecimiento del 20, 30, 40% es imposible. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros estamos en una etapa de negocio mucho más joven. Y por eso nos vemos con, por ejemplo, el negocio de Quique, que lo conozco, que dobla la facturación. Muchos de nosotros, de un año al otro, tenemos, no lo sé, de tres empleados pasamos a ocho y cosas mucho más desorbitadas. Entonces, de nuevo, Patrick dice, si queremos pasar de autoempleados a dueños de negocio y nos estamos sacando el dinero para ir a bienes raíces, para ir a la bolsa, estamos retrasando esa transición. Por lo tanto, cuando estamos en un negocio, en una fase tan joven y con tanto potencial de crecimiento como el que tienen la mayoría de ustedes, en realidad, ahí es donde hicimos, o ahí es el error, y lo que deberíamos hacer es invertir el 70% en nuestro negocio. Hay muy pocas cosas que puedo aprender de Pedro, pero el otro día, perdón, lo dije en voz alta, lo dije en voz alta. El otro día estábamos hablando de un libro que se llama Sell like crazy, vende como locos, de Sabri, y él tiene una frase que está en los primeros capítulos, recordámela, pero él dice que hay inversiones que son mucho más rentables que la bolsa, que es invertir en anuncios, que es invertir en el crecimiento de tu negocio. Y tiene toda la razón del mundo. Yo lo que quiero al final es que ustedes saquen el máximo provecho de su capital, que en algún momento, cuando estén en esa posición de business owner tan cómoda, digas, vale, me interesa diversificar, me interesa comprar acciones, pero seguramente, si hoy estás en esa sensación de autoempleado, lo más interesante es que te salgas de ahí. ¿Y cómo? Pues reinvirtiendo la gran mayoría de tu dinero en tu negocio. Entonces, ahí es donde hemos hecho el cambio y hemos dicho, no, hagamos que la gente crezca lo más rápido posible y que esa inversión fuerte vaya a tu propio negocio. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, hablar de las bases para el crecimiento y luego vamos a hablar de esas cuatro maneras, esas cuatro estrategias para que el negocio crezca fuerte. Y alguien que ha reinvertido mucho en su negocio es Patrick y creo que tenemos muy buenos ejemplos que nos puedes dar. Pues muchas gracias, mi querido. Aquí veis el screenshot de nuestro sistema de contabilidad de 2022, ¿vale? Hemos invertido o hemos gastado, bueno, los gastos han sido más de medio millón de euros en gastos, pero evidentemente no todo es gasto operativo, no todo es mantener cualquier cosa, sino hay mucha reinversión en el negocio. Y lo que, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención todo el tema de reinvertir en el negocio y lo que ha dicho Fede, entonces lo he ido analizando un poco cómo se podría clasificar o categorizar este medio kilo que hemos metido el último año. Y básicamente hay tres categorías, clientes, equipo y marca. Y ahora os voy a dar unos ejemplos de cada una de estas tres categorías. Me gustaría que vais tomando un poco de notas porque después... Después, exacto, después habrá un break, digamos, de dos minutos con un countdown en la pantalla donde cada uno tenga que ver cómo lo aplica a su propio negocio. Esto haremos cinco veces ahora, ¿vale? Primero ahora con los básicos, con los fundamentos. Después, Fede os va a enseñar cada una de las cuatro áreas de la matriz de ANSOF. Entonces habrá como cinco ejercicios. Y al final de todo, vamos a hacer un concurso. Os vamos a dividir en cinco grupos, ¿de acuerdo? Vais a trabajar el grupo uno, por ejemplo, trabaja en los fundamentos. El grupo dos trabajará en la primera parte que enseña Fede, etc. Pero eso os explico más tarde. Y habrá un concurso. Cada grupo tendrá que enviar un representante que hará un One Minute Elevator Pitch. Y después habrá un concurso en base de aplauso para ver cuál es el grupo que gana. ¿Vale? Hay un premio y todo esto, pero os lo contamos más tarde. Venga, pues. Eso. Eso es una sorpresa. Pues venga, guapos. Las tres cosas, las tres categorías. Vamos a empezar por cómo invertir en tus clientes. O reinvertir en tus clientes. Porque un cliente feliz es tu mejor estrategia de negocio. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros el año pasado? Pues tema catamarán, tema barco pirata. Que nadie nos obliga a hacer esto. Tampoco nadie nos ha obligado el jueves. Y era el sitio más caro de todo Tenerife. Con las mejores vistas. Así en plan rollo boda. Si no lo hubiéramos hecho, creo que nadie después hubiera dicho. ¡Ay! ¡Qué cabrones! No lo hemos hecho. Estoy diciendo. No. Pero lo hacemos. Lo hacemos. Y nos soltamos la pasta para hacer la mejor experiencia posible. Catamarán, parco pirata. Todos estos picaintros que Andrea con su equipo prepara. Son recursos de dos, tres meses del equipo. Tampoco lo tendríamos siempre. Nadie nos obliga de hacerlo. Podríamos hacer otra cosa. Pero nos gusta. Porque así cada speaker lo puede usar en sus redes sociales. Incluso aquí tenemos no solo a un experto de video, sino arriba otra persona. Entonces todos los speakers reciben su contenido para redes sociales. En la oferta de la mastermind nunca había al inicio sesiones uno a uno. Esto no había. De repente por el mismo precio metemos sesiones uno a uno. Alex es un amigo íntimo mío, pero tampoco lo hace gratis. Evidentemente. Es un recurso que también alguien tendrá que financiar. Pues lo financia la empresa. ¿Vale? Estas sesiones están perfectas. Hemos lanzado un libro juntos. Este libro, ¿quién ha escrito un capítulo? Pues este libro, mis queridos, ha sido el proyecto que más he infravalorado de esfuerzo en mi vida. He pensado que es un mes de trabajo para mí, porque a ver, cada uno escribe su capítulo y tal. Seis meses de dedicación diaria básicamente de mí. Y, bueno, el tema de la portada, ¿cuántas veces la hemos cambiado? Sí. ¿Sabéis aquello que pones V1, V2, V3, versión 1? Yo me acuerdo que había algo de V50 y algo. Poca broma, ¿eh? En plan, vale, porque donde hay dos autores tenemos que ponernos de acuerdo nosotros, pero donde hay 40. Ya, pero a mí no. Pero está perfecto. Está todo perfecto. Había sido mucho curro. ¿Vale? Y el bono de este, cabrones, 200 en vez de 100, también alguien tiene que financiar. Lo que nos pasó ayer. Pues eso. Era invertir en tu equipo. Bueno, cosas, ¿no? En plan, si ya tienes un equipo que ya sabemos lo que cuesta encontrar talento, pues es tan importante retenerlo a largo plazo. Mantenerlos contentos. Por eso hemos hecho un retreat en Ibiza. Ahí, claro, no hemos cogido un Airbnb cutre. ¿O qué tal era la vida ahí? No, bien. Está. 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 Una vía de lujo, piscinita, fotos, pim, pam. Todo el mundo puede traer a su mujer, a sus hijos. Así que todo pagado, vuelos, todo esto. Teníamos el reto que Petri, el moderador arriba, no habla español. Por el otro lado, teníamos el reto de que nuestro CEO Aníbal, que ahora está como siempre en la sala inglesa, no habla inglés. Bueno, sí, pero el típico inglés así. Pues gracias a Marco y gracias a Céline, tanto Petri como Aníbal ahora hablan otro idioma. Está guay porque a nosotros nos interesa que pueden ser operativos en la otra parte, pero también para, ¿no? Si yo fuera Aníbal o si yo fuera Petri, también está guay. Si está pagado por la empresa, bueno, ahora aprendo inglés, ahora aprendo español en un mes, me gusta. Pues MacBooks. Si alguien muy importante en el equipo necesita un nuevo MacBook, pues se financian estas cosas. Cenas, fiestas de Navidad, etc. Reinvertir en tu marca. El activo más valioso que puedes tener a largo plazo en tu negocio. Marca personal. Pues ir a todas estas conferencias con el equipo, a las ferias y todo esto. Vuelos, pagar para la feria y todo esto. Hoteles, todo esto es un gasto. Solo el stand en esto del Founder Summit nos ha costado 12,500 euros. Solo para tener el derecho a reservar el espacio. Necesitas también, evidentemente, una mesita. Necesitas, no sé, dos azafatas o que sea. Entonces, es un gasto. Bueno, pero es mucho branding estar ahí. Invertir en mentorías, colaboraciones. Claro, una cosa que quiero que cada uno ya se apunte, por favor. Presupuesto para anuncios teritargeting. No puede ser, que a ver, me adelanto un poco, pero no puede ser que un Pepe Romero, por ejemplo. Bueno, tú sí que lo haces, creo. Que hay gente que actúe con tu Instagram que no recibe un anuncio de retargeting. Cualquier persona, tú lo haces. De hecho, el anuncio de retargeting está pensado para los que ya me conocen. Está perfecto. O sea, no lo mismo los que no me conocen, creo que sí, entonces hay buena mierda para esa gente. Está perfectísima. Está perfectísima. Pero lo que hace Pepe, Toni, Uri, Bruno, Santi, Alex, José. En plan, gente que interactúe con vuestro Instagram. Gente que interactúe con vuestra página web. Meteles en un embudo de retargeting. Os hablo de una campaña de alcance, una campaña de reach, de 13 euros diarios. Porque no tenéis tanto alcance. No hay tantas personas. Estos son 100 euros al mes. Cada uno en esta sala tendría que invertir mínimo 100 euros al mes en campanas de retargeting. Y si nos lo queremos pasar en grande, no cogemos solo 13 euros diarios, sino cogemos 5 euros diarios y le añadimos el Google Display Network. O quizás por 12 euros más un YouTube Ads. Y de repente sois una marca. Y de repente salís hasta en la sopa por 7 euros al día. Por favor. Esto hay que hacer. Esto hay que hacer de verdad. Y bueno, cosas de branding. Por ejemplo, en la última conferencia en Alemania, en lo de Contra, Conversion and Traffic. Cinco minutos antes de salirme al escenario, me viene el fotógrafo principal y dice, Oye, Patrick, si quieres, te saco unas fotos extra. 800 euros. Y le digo, no sé, tío. No sé. Y le digo al final, vale. Porque sé que nos importa. Andrea no pudo viajar y tal. Y pienso, vale, de acuerdo. Pues suelto los 800 pavos y tengo fotos aún más chulas. Y son todas inversiones directamente en el negocio. Yo diría que todos los coautores del libro se merecen un buen aplauso, ¿no? Un best-seller en Amazon. Claro, todo esto. Branding, branding. Bueno, también nos ha salido esta foto de 800 pavos. Pero bueno. Pero bueno, ganar este premio también ha sido un... Bueno, hemos invertido. El Team Retreat. No sé. No sé dónde está el libro. Pero creo que ha sido la primera foto que nos hemos sacado juntos. Nosotros trabajamos cada día juntos. Él vive en Canarias. Bueno, yo en Barcelona. No nos vemos en el día a día. Él dice, no puede ser, tío. Que no nos hemos sacado nunca una foto juntos. Porque en los eventos no hay espacio para estas cosas. Pues bien. Importante. Entonces, chicos. Ahora invito que cada uno tome dos minutos de tiempo. A ver un countdown con un poco de lo-fi de música. Que realmente lo reflexione. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo invertir en mi negocio? Venga, vamos a por ello. Pues eso, chicos. ¿Quién quiere compartirlo? ¿Quién se motiva? Venga, Miguel. Dispara. Pues fíjate que el retargeting no tengo puesto en redes. O sea, que vamos a poner. Y también vamos a hacer otro retiro de equipo pronto. Que no estaba planeado. Pero lo haremos en el que viene o en algún par de meses. Me encanta. Excelente. Muy bien. Y en este lado hay alguien que quiere compartir. Bruno, ¿qué vas a hacer? Permitirme una oportunidad de pagarnos de hacer deporte. ¿Sabes? Para que cada uno de la agencia pueda hacer deporte en el quino o demás. O actividades a la edición. ¿Cómo? Remarketing, por supuesto. Muy mal. Es muy cero. Vamos a tener una campaña de remarketing. Está feo. Bien. Pues formación de Evaldo y Selin. Me encantaría. Para aprender idiomas y para ti. Buenas ideas. Ya lo digo antiguo. Ya lo digo antiguo. Después formación para empleados. O sea, que pueda, por ejemplo, asistir a las casas de turística. Y así. He pensado una cosa. Y Andréa, bueno, no tendremos que hablar. Pero será regalos a clientes. Y ya de su cumple, por ejemplo, verlo en un ramo de flores, una putrada así. Y después eventos. Y da más eventos de momento. O sea, dos minutos y supo. Me gusta mucho. Pues bien hecho, Bruno. Si hace lo... E-commerce también. No está perfecto. Muy guapos. Ya se lo paso a Fede, que ahora va a empezar con la Ansof Matrix. Claro. Si quisiéramos crecer y no tenemos las bases, estamos complicados. Porque eso nos puede llevar a morir de éxito. Entonces, primero, lo primero. Tener las bases para poder crecer. Pero luego, nosotros queremos crecer. Creo que todos en la sala queremos facturar más. ¿Sí o no? Sí. Bueno, así van a facturar, ¿saben cuánto? ¿Queremos facturar sí o no? ¡Sí o no! La cuestión es que ahí empezamos. Y decimos, quiero facturar más. Gracias, ya lo sabía. Quiero facturar más. ¿Qué hago? Creo nuevos productos. Desarrollo nuevos servicios. Contrato más empleados. Empiezo por el equipamiento. Ataco nuevos mercados. ¿Qué hago? Y la idea es que hoy nos vayamos con un plan súper claro de qué hacer. Pero con Patrick vamos a estar haciendo actividades y los invitamos a que no solamente piensen en su negocio. ¿Cuántos de los que estamos aquí están en el B2B? ¿Cuántos servimos a otros clientes? Prácticamente más de la mitad de la sala. Entonces, no solo piensen en las estrategias para su propio negocio, sino también en la del cliente. Pensemoslo así. Si hoy mi cliente está facturando un millón de euros y le puedo plantear estrategias de crecimiento donde empieza a facturar dos, nos va a querer más, sí o no. Estará con nosotros más tiempo, sí o no. Gastará más en nosotros en un futuro, sí o no. Nos recomendará más a nosotros, sí o no. Claramente, aplicando estrategias de crecimiento para el cliente, podemos tener muchísimo, muchísimo alcance y éxito. Ahora, ¿qué pasó? Pues, en algún momento aprendí de esta matriz y como muchas de esas cosas que aprendemos, las dejamos de lado. Ya creo que todos me conocen, tengo una academia de inversión en bolsa y un día me llama un amigo de Barcelona y me dice, me río porque ya sé lo que me vas a mirar, y me dice, quiero montar un e-commerce de productos para barba, para barba, aceites y todas estas cosas. Y yo digo, bueno, yo tengo conocimiento en Google Ads, Facebook Ads, sé escribir e-mails, más o menos sé dónde comprar un dominio y todas estas cosas. Y le digo, bueno, y si en vez de ayudarte, me vuelvo tu socio. En ese momento, mi academia estaba yendo bastante bien, facturábamos bien, estábamos creciendo poco a poco, dejábamos un beneficio a fin de mes y prácticamente iba en automático. Tenía un equipo desarrollado, iba todo muy bien. Y sin embargo, el e-commerce estábamos ahí luchando, perdíamos dinero, nos peleábamos con el fulfillment center, era un absoluto desastre. Claro, lo que le pasa prácticamente a cualquier negocio que arrancas y que no tienes ni la más pequeña idea. En un momento lo llamo a mi socio y le digo, me voy, me salgo. Yo no tengo dos meses a mal, pero tengo un negocio que está yendo bastante bien, no me requiere de tanta energía y estoy generando ingresos, y sin embargo, con este e-commerce no me está pasando lo mismo. Perdí tiempo, perdí dinero, perdí energías y no perdí una amistad, pero ya no hablo tanto con él. ¿Qué es lo que pasó? No tenía ni idea de lo que había pasado y lo primero que hice fue echarme la culpa a mí mismo. Dije, ¿qué podemos hacer diferente la próxima vez? Primer aprendizaje, echarnos la culpa a nosotros porque va a ser la mejor manera de crecer. Y de ahí fue que empecé a mirar la matriz de Ansoff y empecé a obsesionarme y a mirar cada uno de los negocios desde esta perspectiva. Por lo tanto, vamos a ver cuatro estrategias de cómo hacer crecer el negocio y vamos a hablar de cómo minimizar el riesgo al máximo. ¿Estamos listos chicos, sí o no? Sí. Pues la primera de todas va a ser penetración de mercados. Vamos a... Suena mejor en inglés, ¿no? Sí. Lo podemos penetrar también, ¿no? Vamos a romperlo en pequeños pedacitos para que sea más fácil de digerir. Por un lado tenemos mercados, que penetraremos, y luego tenemos productos. Dentro de lo que es mercados, tenemos nuevos mercados y mercados existentes. Y dentro de lo que es productos, lo mismo, existentes y nuevos. Por lo tanto, la primera estrategia, que es la favorita de Tony, vamos a hablar de penetración de mercado. ¿Qué es penetración de mercado? El mercado básicamente es mantenerse en el mismo mercado con los productos existentes y poder alcanzar a más clientes de lo que ya estamos haciendo. Sin ir muy lejos, si tenemos campañas de Facebook Ads y tenemos un gasto de 3.000 dólares, 3.000 euros, y nos está yendo bien con un ROA positivo, pues escalemos. Algo tan sencillo como eso. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Incrementar el uso del producto. Y acá es donde las personas que estén sirviendo algún e-commerce tienen mucho que prestar atención. ¿Cómo podemos incrementar el uso del producto? A través de la frecuencia de mayor cantidad y de nuevos usos. Por ejemplo, si nosotros vendiéramos cremas a través de un e-commerce, podríamos generar esa necesidad de que la persona encuentre una razón para no solamente usar la crema por la mañana, sino también por la tarde o por la noche. Uno de los chicos de la mastermind inglesa, de los alemanes, tenía una botella, una botella super cool para ir al gimnasio con un imán, estaba super buena. Y ayer nos estaba mostrando de que tenía una oferta de 2x1. Básicamente, te estaba forzando de cierta manera a utilizar más, a comprar más de ese producto. Y la pregunta clave acá es, ¿puedo llegar a más personas similares con el producto o servicio que hoy tengo? Pensemoslo así. Hemos vendido este producto, hemos vendido este servicio por cierto tiempo. Hemos testeado que funciona, que la gente está a gusto. Primer pregunta. ¿Está el producto validado sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Segunda pregunta. ¿Está el cliente validado sí o no? Si nos compró, es que está validado. Por lo tanto, escalemos. ¿Qué opciones tenemos? Lo que hablábamos recién, escalar nuestras campañas. La segunda opción, por ejemplo, poner un voucher. Si estamos haciendo marketing para un restaurante, si estamos haciendo marketing para un lugar donde hacen terapias, donde dan algún tipo de masaje o cualquier tipo de tratamiento, podríamos poner un voucher donde obligaríamos a la persona a usar ese servicio máximo en un mes. Si yo sé que, por ejemplo, la persona, mi cliente, mide y el promedio de su cliente viene, vamos a decir, a la clínica cada mes y medio o dos meses, estamos elevando la cantidad de usos que tiene el cliente y, por lo tanto, supera la facturación. Y acá hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando salimos, bebemos ron con hielo, whisky con hielo, gin con hielo, solo, pelado? ¿Santi? Solo. ¿Solo? ¿Alguien más? Dos, por ahí. Pregunto ahora, ¿cuántos de los que estamos presentes cuando salimos, bebemos whisky con coca, ron con coca? No es broma. O sea, levantemos la mano para ver los que bebemos algún tipo de cubata. No, está, pero con coca. ¿Vale? ¿Eh? Claro, claro. A ver, ¿quién toma whisky con coca, eh? No, no, no. La peor parte es que Santi se estaba levantando para ir a traer cosas, eh. ¿Vale? En realidad, las marcas de Spirit, las marcas de ron, de whisky, han tenido la idea excepcional de decir, ¿cómo podemos hacer que la gente use más nuestro producto? Y es una manera de incrementar el uso del producto en situaciones que de normal no utilizaríamos. ¿Vale? Entonces, hay varios ejemplos. Seguramente, Patrick, ¿tenés alguno más? Sí. Pues, a pesar de... Una pausa intensiva. También me gustaría, antes de arrancar con el ejercicio de dos minutos, también daros un ejemplo de Quique Vicenz. No sé si os suena el chico, muy majo, guaperas. En su e-commerce, ya tenía un producto que estaba validado, ya tenía un mercado validado. Y para escalar, para expandir el negocio, hacía mayormente Facebook Ads, Facebook Ads, Facebook Ads, pues, la idea de YouTube Ads como siguiente canal. Y la idea de TikTok Ads. ¿Vale? Esta es una manera de penetrar un mercado existente y de esta manera escalar. Pues, después de todos estos ejercicios, bueno, estos ejemplos que Fede ha compartido, os damos dos minutitos de apuntar qué podéis hacer vosotros para penetrar vuestro mercado. Pues, muy bien, chicos. A ver, Uri, ¿cómo vas a penetrar el mercado? Bueno, ahí va a haber, hay nuevos servicios, como un pal más completo, pues, si hacías, por ejemplo, solo performance, pues, allá del tema del branding, que hago servicio de copy, de creativos, bueno, pues, ampliar ahí el servicio. También penetrar otros mercados, como el anglosajón, por ejemplo, que ahí hay más money. Abrir nuevas líneas de negocios en el mismo sector, pues, si haces performance, pues, formar a otras personas para tal. Sobre el tema de tu expertise. Incluso buscar partners, ¿no? Que te ayuden en esa habitación de mercado y tener también esa visibilidad también. Pues, muy bien. Vamos a volver a estos ejemplos quizás en un ratito, ¿no? Porque es muy importante esto, chicos. Que es que, gracias, Uri, de verdad. Porque estoy segurísimo, pero segurísimo que más de uno también tenía un poco de lío en la cabeza. En plan, ahora, bailar y promas y tal. Es importante que entendamos este concepto, ¿no, Fede? Básicamente porque, en realidad, te vas a dar cuenta con él, con la parte que queda, que has mezclado muchas partes y que hay, o sea, tenés una manera de crecer el negocio con diferentes estrategias, ¿vale? En este caso, ahora, es como que vamos a la segunda y la tercera parte de la presentación. Pero, en realidad, fíjate que vos, lo que, en este caso, creo que está bueno equivocarse. Porque, si vos decís, bueno, yo, un ejemplo, ¿vale? Para proveerle a sentarnos y ver. Tenemos e-commerce, infoproductores y, ¿me estoy olvidando algo por fuera? SAS. SAS, ¿vale? Pues, en este caso, creo que lo que podríamos hacer es medir los tres estilos de negocios y que te genera más facturación y menos recursos. ¿Vale? Pero, de la primera parte de la matriz dentro de lo que es la penetración del mercado. Ya conozco este mercado, voy a ir más hacia ellos, ¿vale? Que, de hecho, lo que estás comentando está espectacular. Exacto. Pero, lo vamos a poner en una diferente categoría. La segunda categoría que tenemos es la de desarrollos de mercado. ¿Qué significa con esto? Que estamos yendo a nuevos mercados, pero con productos existentes. En este caso, hemos validado en la opción anterior que el producto encaja y que encaja con el cliente. En este caso, lo que estamos haciendo es ver que ese producto que ya encajaba encaje con uno nuevo. ¿Vale? ¿Y qué opciones tenemos? Tenemos la opción de expandirnos con los productos existentes. La opción de expandirnos geográficamente. Y tenemos la última opción que es la de nuevos segmentos. La pregunta importante acá es, ¿quién más va a estar interesado en nuestro producto? Y acá pongo un par de ejemplos. Marco y Selin. La primera academia, ¿dónde la montaron? La primera en absoluto. La primera en absoluto. Turín. Turín. ¿En qué año? 2001. O sea, antes de crear la marca de debil. Vale. Hoy, ¿cuántas academias? Más de 50. Más de 50. Más de 6. ¿En cuántas ciudades diferentes? En 5 países. En 5 países. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo? Los chicos ven que hay un producto que va fenomenal y deciden expandirlo a otras regiones. Por ejemplo, si tuviéramos un e-commerce y estamos vendiendo zapatillas para correr maratones y se venden muy bien. Sabemos que las zapatillas están validadas, sabemos que la gente que corre maratones nos compra y de repente podemos decir, bueno, me interesa vender zapatillas a gente que está en sobrepeso y que quiere empezar a hacer deporte. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de mi academia, yo vendo cursos de inversión a bolsa a gente que tiene entre 30 y 40 años y mi mensaje, ¿cuál es? Entonces, si estás buscando una segunda fuente de ingresos y estás lejos de alcanzar tus objetivos, puedes empezar a invertir en bolsa. Y tengo un producto. Pero ese mismo producto lo puedo agarrar y decir, si estás cerca de tu jubilación, tienes tiempo disponible y tienes ahorros que te dan miedo que se lo coman la inflación, empieza a invertir en bolsa. Mismo producto, un cliente absolutamente diferente. Y lo que hablábamos recién del ejemplo de Marco y Céline, que tenemos esa opción de expandirnos geográficamente. Eva, vos también estás con una barbería y en un momento tenés una. En un momento Eva dice, bien, ¿dónde está la barbería? Barcelona. Pues Eva puede decir, quiero irme a otra parte de Barcelona, donde, claro, mi cliente se mueve en un ratio de 500 metros. Pues, si tengo una barbería en la Barceloneta, la gente que vive en la parte norte, pues no va a ir. Y eso es una expansión geográfica. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Patrick seguramente tenga algunos ejemplos más de cómo nosotros podemos desarrollar esta parte de la estrategia. Eso es. Pues gracias, Fede. A pesar de la expansión geográfica, que es la más lógica, la más trivial, ¿no? En plan, expandirte a otras partes geográficas, también nos podemos expandir de manera demográfica. Os traigo el ejemplo de mi querida Mar. ¿Vale? Ella lo está petando en el mundo de fitness para el cliente femenino. Es algo que, de hecho, estuvimos comentando hace dos meses, de manera bastante seria, en plan, a ver si lo hacemos o no. Porque yo, por ejemplo, en el gimnasio, tengo una entrenadora femenina. La entrenadora personal es una mujer. Y no está a Caña a tope. Y a Toni, tú también, es una mujer. Soy cliente de Mar. ¿Ves? Entonces, aquí ya tienes a Marco, a Toni, a mí. Que, a ver, depende de la oferta que me haces. Pero creo que tú serás mejor entrenadora que la que tengo ahora. Que ella es... ¿No te lo estás haciendo con tu vida? No sé, planteárselo. Es que nunca me has ofrecido nada. ¿No? No agarras las indirectas, Patrick, eh. Así me gusta, así me gusta, Mar. No, pero sería la típica expansión demográfica dentro de la matriz de Ansof. Sería un desarrollo de mercado, el mercado masculino. Así que, chicos y chicas, dos minutitos para ver cómo cada uno de vosotros, para vuestro negocio, podéis desarrollar un nuevo mercado. Mónica, sabiendo que tú tienes mucho cliente italiano, una posibilidad sería conquistar el mercado español, pero si te ha ocurrido algo extra, ¿tienes alguna idea más cómo desarrollar un nuevo mercado? Actualmente estoy en el programa 1, pero claro, como idea en el futuro, los hombres, en Italia, porque ahora estoy enfocada en las mujeres, pero ya en los próximos meses vamos también con los hombres y todo el más que puedo. Y después, sí, España y algo en el mercado inglés, porque son los primeros idiomas que puedo hablar. El otro, no sé, pero sí, la idea es esta. Me gusta, me gusta mucho, perfecto. ¿Alguien más en este lado, quien quiera compartir? Dani, venga, dispara. Nosotros lo que vamos a hacer es ofrecer lo mismo que ofrecemos a B2C, pero a B2B al 30%. Uuuh, qué bueno. Y tenemos el mismo contenido, pero a un 30% del precio. Qué bueno, pues perfecto. Así es. Tercera estrategia, desarrollo de productos. Nada de coca, nada de ron, ¿vale? ¿Cuál es la idea acá? Ir a un mercado existente con un nuevo producto. Básicamente, tengo un cliente que me ha comprado, tengo un cliente que ha confiado en mí, tengo un cliente que está cómodo pagando. Porque algo me ha comprado y ya tiene una experiencia con nosotros. Le puede gustar la plataforma, le puede gustar el onboarding, le puede gustar algo. Entonces, en este caso, vamos a hablar qué más le podemos vender. Sin ir más lejos, una de las opciones es crear nuevos productos para tus clientes existentes alternativas al producto actual. Proelia, que es la agencia con la que trabajo, ¿qué trabajo me está haciendo en este momento? Me lleva Google Ads y Facebook Ads. Pues me entero que hace poco han contratado a Dan y G para hacer toda la parte de copywriting. Pues lo digo con una mano en el corazón. Estoy esperando la llamada para que me lo vendan. ¿Pero por qué? Porque hace tiempo que estoy trabajando con ellos, la calidad está, los resultados están. Entonces, ¿qué estoy esperando? Los mismos resultados. Y no me voy a ir a otra agencia. O sí, pero tengo mucho más probabilidades de comprarles a ellos. ¿Por qué? Porque soy un cliente existente. Y acá les puedo garantizar a todos, a todos, que están dejando dinero en la mesa. Les voy a dar un ejemplo personal. Les dije que iba a hablar mucho del negocio porque llevo aplicando esto desde hace mucho tiempo. Mi fuerte es la inversión en bolsa, acciones más que nada. Como todos sabemos, hace unos añitos apareció este boom de la criptomoneda. Y me dejaba con tres opciones. Opción número uno, no hacer nada y ver cómo pasaba la oportunidad. Opción dos, ponerme a estudiar, ponerme a buscar información, crear mi propio sistema, testearlo y tener resultados para luego salir a ofrecerlo. Opción número tres, busco a una persona que domine, que tenga resultados, le ayudo a crear un infoproducto. Y como yo tengo una academia de personas que están interesadas en invertir en bolsa, hay una probabilidad de que quieran invertir en criptomonedas. Y efectivamente lo aplicamos, lo ejecutamos y llevamos facturados más de 40.000 euros. Y les dije que, claro, no todo el mundo va a poder poner un curso de criptomonedas, ¿no? Pero les estoy diciendo que todo el mundo en esta sala está dejando dinero en la mesa. ¿Cuántos de nosotros tenemos o presencia digital o tenemos clientes con presencia digital? Todos, ¿verdad? Les pregunto, de los que levantaron la mano, ¿a cuántos de sus clientes les ofrecieron trabajar y estar al tanto del GDPR? ¿Cuántos de ustedes le recomendaron a sus clientes una agencia o una empresa que lleve la ley de protección de datos? Todos, chicos, piénsenlo así. Si yo soy cliente de una agencia digital y busco el contacto de una empresa que haga GDPR, todos sabemos lo que es GDPR, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale. Es un triple win por todos lados. Nosotros, nosotros como agencia, nos llevaríamos una comisión de la empresa que está haciendo el GDPR. La empresa de GDPR está diciendo, wow, gracias por traerme clientes. Y tu cliente, que es lo más importante de todo, está diciendo, ni siquiera sabía de esta ley, me estás ahorrando multas y me estás ahorrando el tiempo para ir y buscar una agencia que me pueda cubrir esta necesidad. Chicos, tienen la oportunidad en sus manos. Pensemos en empresas y startups. Pensamos que pueden necesitar tal vez un abogado, un contable. Son ustedes los que como agencia, como intermediarios, tienen que buscar este tipo de oportunidades. Es que ni siquiera tienen que hacer el trabajo. Lo único que tienen que hacer es buscar la agencia de confianza, que tal vez es la misma que estés buscando, que estés utilizando, y simplemente contactarles. En el caso de Crece Sin Límite, los chicos, además de hacer el servicio de Facebook Ads y Google Ads, pues lanzaron la opción de SEO para el canal de YouTube. Una excelente manera de decir, hey, si te estoy llevando los ads y te gusta, pues ahora te ofrezco un servicio más. En el caso de lo que hablaba recién, afiliaciones. Chicos, el marketing de afiliados. Quienes tengan una base de datos, tienen la posibilidad de cruzar esos datos con otras academias o con otras empresas y generar beneficio. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un iPhone? Dejen la mano levantada. ¿Cuántos de los que tienen iPhone tienen un Apple Watch u otro servicio de Apple? Miren alrededor. Apple es un genio. El otro día estábamos comiendo aquí abajo, éramos seis personas en la mesa y era el único inútil que no tenía un Apple Watch. Y me quedé mirando y digo, no lo puedo creer. O sea, es brutal. Y tenemos la posibilidad. Chicos, en el caso vuelvo a Marco y Celine. Tienen una academia. ¿Qué más puede necesitar el cliente? Tal vez es decir, bueno, me voy a comprar un blog de notas y voy a hacer ya un... No lo sé, me lo estoy inventando en el momento. Un libro para que aprendas a usar los mapas mentales en 30 minutos. Tienen la posibilidad de hacer fuentes de recursos impresionantes. Y seguramente el querido Patrick tendrá más ejemplos. Pues os traigo uno más. De un hombre que en su tiempo libre ya sabemos que se dedica al cage fighting y a romper bracitos. En el negocio de Everest marketing, el mercado existente son inmobiliarios. Y el producto que se ha ofrecido normalmente era el done for you. El servicio de marketing, te llamamos las campañas. ¿Y qué es la Everest Academy? Porque me parece brillante todo esto. Entonces, ¿qué es esto? Al final lo que hicimos era un servicio done for you. Es decir, un servicio de agencia. Y vimos que le pudimos sacar más rentabilidad si creáramos una academia dentro de la agencia que ellos puedan hacer sus propias redes sociales, su publicidad, Whatsapp Business, cómo hacerle el follow up a los leads. Y que ellos puedan aprender y nosotros minimizar el número de servicios y maximizar más la rentabilidad con el cliente. Entonces, hemos creado una academia con un montón de vídeos explicados a las empresas inmobiliaries. Y cómo hacerlo, por su cuenta. ¡Qué fuerte, ¿no? Mover la agencia de un done for you a un done with you completamente. Así que chicos, os invito a cada uno de vosotros a dedicar dos minutitos a apuntar qué otro producto podría ofrecer a mi cliente actual. Así que vamos a por ello. Pues eso chicos, antes de saltar al último ejercicio de la diversificación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nuevo producto vamos a sacar para ConvertLab? Pues queremos meter un high ticket, un neuromarketing, en el que aparte del CRO, también de entre eye tracking y que pueden saber a través de la piel del consumidor y demás, sus sentimientos y saber cuál de las versiones está convirtiendo más, en el e-commerce o en la landing page. Muy top, me encanta. De hecho ya todo el pivoteo de 3-0-1, antes hacia ConvertLab, hasta un cierto punto en enfoque en CRO, y ha sido un product development. Así que muy bien hecho chicos. Y aquí Dani, ¿qué nuevo servicio, qué nuevo producto de copywriting se te ocurre? O fuera de copywriting. Pues dentro de copy, pues mentoría, para enseñar a la gente a hacer email marketing, páginas de venta, los videos 6 letters, y también pues referir a diferentes servicios que puedas necesitar. Perfecto, una entrenadora personal, por ejemplo. Perfecto, todo tuyo, Fede. Gracias. Y finalmente chicos, llegamos a la cuarta estrategia, que es la de diversificación. Acá tenemos varias opciones, pero tengan en cuenta una cosa, ahora que ya prácticamente conocen toda la matriz. Diversificación, en este caso, estamos yendo a productos nuevos, tratando de encontrar clientes nuevos. ¿Se acuerdan al ejemplo que les di de los productos para barba? Que fue un fracaso. ¿Se dan cuenta dónde encaja, teniendo en cuenta la naturalidad de mi negocio, qué es lo que intenté hacer? ¿Y cuánto más sencillo hubiese sido, por ejemplo, en este caso, incrementar el gasto publicitario y seguir haciendo crecer el negocio? Te miro porque ya sabes por qué te miro, Pedro. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea acá? ¿Cuáles son las opciones? Diversificar en sectores relacionados. Por ejemplo, vuelvo a Kike. Kike, tenés un e-commerce de... Bragas menstruales. Bragas menstruales. Muy romántico. Lo lógico sería que Kike diga, ok, conozco Shopify, conozco Google Ads, conozco Facebook Ads, conozco todas estas plataformas, me monto otro e-commerce y vendo un producto que no esté relacionado. Mi cliente ideal, mi avatar, no lo va a comprar porque no tiene nada que ver, o sí, pero no tienen, no hay conexión en absoluta. Puedo diversificar en sectores no relacionados. Que ahí es lo que hablábamos con Patrick anteriormente. Invertir en propiedades sería invertir en un sector no relacionado. Invertir en acciones, como lo venimos hablando, sería invertir en sectores no relacionados. Y finalmente, otra manera de invertir es con la integración vertical. ¿Qué es la integración vertical? Pues, por ejemplo, Apple, hace unos años atrás, no existía la Apple Store. Y de la única manera en que ellos vendían sus productos, eran a través de otras tiendas. Vodafone, Orange, o empresas por el estilo. ¿Qué es lo que hizo Apple? Dijo, bien, te voy a eliminar intermediario y me encargo de abrir mis propias tiendas para llegar al cliente. Por lo tanto, opciones que tenemos, lo que hablábamos recién, montar un e-commerce similar, montar un e-commerce diferente. Tengan en cuenta esto, mientras menos conocemos al cliente, mientras menos conocemos al producto, más incrementa el riesgo, que es algo que vamos a ver en un segundo. Podemos invertir en propiedades, podemos invertir en acciones. El tema de las propiedades, creo que la gran mayoría sabemos de lo que es Lanzarote y la inversión que hizo Patrick. Y lo que hablábamos anteriormente, de la integración vertical, comprando o eliminando intermediarios en el negocio. ¿Algún ejemplo más? No, básicamente, lo que yo quería traeros es lo que Fede acabó de decir, que yo me dedico al mundo de Facebook e Instagram Ads, para, bueno, de hecho ya he pivoteado dos veces grandemente, digamos. Uno ha sido Facebook Ads para e-commerce e infoproductores, y lo que es mi negocio hoy en día ya es otra cosa, ¿no? Es bastante diversificación. La mastermind, unir a agencias, no tiene mucho que ver con mi curso de Facebook Ads, que era para e-commerce, por ejemplo. Entonces, esto ya era una diversificación. Y el siguiente gran pivoteo, que quedan tres, cuatro años, pero mi idea es, en un tiempo no tan lejano, tener aquí una máquina de dinero, por lo menos 10.000 euros al mes, de ingresos por rentas, a través de inmuebles. Será un nuevo negocio. Estamos evaluando también, hacer una SL solo para esto, o ya montar una holding, con 12 SL debajo, y estas cosas. Bueno, de hecho se llama Sociedad Patrimonial. Esto estamos mirando, de hacer directamente para estas cosas. Bueno, lo podemos hablar en otro momento en calma, pero aquí haríamos dos diferentes negocios. Uno es el negocio Airbnb, y el otro es el Long Term Rent, lo de Valencia, por ejemplo. Aquí tienes una vía, y la metes en Airbnb, en Booking.com, pero me he topado con tres problemas que no había previsto, pero para nada. Esto hasta ahora está siendo, edgy, para no decir que está siendo un fracaso, si soy muy sincero, como emprendedor. Por tres razones. He infravalorado el coste de, bueno, de restauración, digamos. Aquí en las fotos, todo le parece que mola un montón, pero cuando estuvimos María y yo, pues la piscina estaba verde, con algas. Esta palmerita, que tan mona y tal, tiene sus raíces debajo de la piscina. Todos los muros están un poco cayéndose, hay un montón de, bueno, tres valores. Primero, para ponerlo en marcha, yo calculaba con 5.000, pero serán 15, 20. Después de que, no sé, ¿quién va a lanzarote? Pues ya os lo enseñaré en persona, todo este follón que tengo. Cuando todos vosotros os vais, yo me quedo una semana más con mi padre, arreglando la casa. Yo tengo mucho talento, pero arreglando casas no es uno de estos talentos. Pero me quedo igual. Entonces, el primer problema que no tenía en cuenta, es que es mucho más curro ponerlo bien, y ponerlo en marcha que pensaba. Segundo problema, justo el año 2022, viene una crisis de turismo en Lanzarote. ¡Fantástico! La gente no quiere ir a Lanzarote. Yo, en plan, muy bien. Yo calculaba con unos 5.000 al mes, 4.500 de revenue, de este negocio, en plan, de esta casita. Y al final son 2.500, 2.800. Entonces, hay menos revenue al mes, de lo que había previsto. Y el tercer problema, el coste recurrente, es más alto de lo que había previsto. La mujer de limpieza, me cobra 600 euros al mes. ¿Qué? Hay una persona, que no sabía ni que existe la profesión, el piscinero, el piscinero, me cobra 200 euros al mes, para que la puta piscina está verde. Ahí lo dejo. Hay un jardinero, un jardinero, hay estas plantas, y hay una máquina automática, que pone el agua. Otros 200 euros al mes. coño. Entonces, no todo es oro, lo que reluce, para empezar. El otro tipo, que ahora estamos haciendo, bueno, en el tema de los inmuebles, ya sabéis que trabajo con Pau Anto, Ismael Anto, y lo hacemos un poco juntitos, digamos, es long-term rental, Valencia, cuando nos vimos la última vez por ahí, en Valencia, para la cena y todo esto, el lunes iba el notario, y este es otro caso, me parece mucho más rentable, en este momento, bueno, mucho más rentable, no sé, pero en este, este, este inmueble específico, me parece más rentable, y sobre todo, mucho más pasivo, mucho más pasivo, 118 mil, de compra, a ver, con los notarios, y con los impuestos, acabas en 145, más o menos, con todo el alrededor, sí, sí, la agencia, la consultora, a todos, en plan 145, más o menos, pero 800 al mes, de alquiler, bueno, si mi objetivo, son 10 mil al mes, de rentas, pues necesito 12, de estas cositas, por 118, 135 y tal, entonces, a mí me parece un modelo, en mi situación personal, donde no me quiero ocupar, de nada de esto, yo no tengo ni talento, en Austria, dices, tengo dos manos izquierdas, que no tengo, en plan, no puedo arreglar nada, entonces, no sé, esto, la verdad, me lo hubiera pensado, quizás mejor, y claro, por el precio de esto, me compro varios pisos, en Valencia, y me hubiera dado, mucho menos dolor de cabeza, y bastante más pasta al mes, bueno chicos, con esta historia, tan motivadora, pero, os invito amablemente, de reflexionar, que podéis hacer, cada uno de vosotros, para diversificar, venga, dos minutos, pues eso chicos, quien tiene una idea chula, para diversificar, venga Tony, componer canciones, tipo las que hacemos nosotros, para nuestros clientes, oh, que bueno, no seas capullo, no seas capullo, pobre ninjas, ninja bolceta, pero para ti, ¿cuántos queréis? ¿cuántos queréis? Ponme tres, es muy bueno, perfecto, me gusta, ¿qué Nicolás, qué se te ocurre a ti, para diversificar? crear un software, que me puede ayudar también, en el negocio, tema link, en el tema outreach, también invertir en algunas startups, debe ser un tarifante, me gusta, me gusta mucho, pues genial, pues chicos, ya os lo dejo con Fede, muy buenos los ejemplos, de verdad, y acá hay algo que sí quiero resaltar, y es que, en algún momento, lleguemos a pensar, que esto no es para nosotros, que tal vez, las estrategias de crecimiento, no lo podríamos aplicar, y les voy a compartir muy rápido, una manera de aplicar, de una historia de un peluquero, que lo compartí con Eva el otro día, y que me pareció impresionante, o sea, nosotros tal vez nos limitamos, y decimos, no, es que en mi negocio esto no aplica, créanme que esto aplica, en el 100% de los negocios, este hombre que tiene una peluquería, tiene una peluquería, y tiene una gama de productos, no solo que un corte de pelo, que puede costar para hombres, 15 euros, 18 euros, pues lo cobra 70, para empezar, te da un masaje, es una experiencia impresionante, con sus propios productos, no solo te está vendiendo el masaje, sino que además te vende sus productos, wow, tengo un cliente, le vendo otro producto, pero es que además, tuvo la genial idea, de generar una academia para peluqueros, por lo tanto, les da formación, de técnicas de corte, de color, etc, 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 crecer, el negocio, administrarlo, desarrollo personal, y les cobra cero, pero que hace, crea un contrato, y a cada una, de esas peluquerías, que se forman con él, les forma, a cambio de comprar sus productos, por lo tanto, un peluquero, que podría no aplicar nada, de la matriz de Ansoff, está haciendo un upsell, vendiendo nuevos productos, y además, tiene 37 peluquerías, alrededor de Valencia, que venden sus productos, y que él no maneja, por eso, antes de pensar, que no lo podríamos aplicar, antes de pensar, que no es para nosotros, pensemoslo de nuevo, y finalmente, los queríamos dejar con un bonus, porque creo que no hemos hablado lo suficiente, de cómo empezar a aplicar esto, de la manera, más rentable, o de la manera, con el menor riesgo posible, ¿qué es lo que, queremos introducir con Patrick? es el método Lean, el método Lean, es una manera, de lanzarnos, hacia nuevas estrategias, haciéndolo con, el menor riesgo, o con la menor inversión posible, y les voy a contar otra historia, personal, que es la historia del guante, a mí me encanta ir al gimnasio, no sé para qué, porque no se nota, y me encanta jugar al pádel, me alucina jugar al pádel, la cuestión, que cuando voy al gimnasio, pues me pongo este guante, un guante pequeño, fresco, que tiene una buena almohadilla, y el problema que tengo, jugando al pádel, es que cuando sudas mucho, se te resbala la pala, y le pegas mal a la pelota, a la bola, por lo tanto digo, bueno, habrá muchas más personas, que tengan este problema, agarro este guante, le pago a un diseñador, unos 2.000 o 3.000 euros, que me haga un guante chulo, le pago a un ingeniero, para que me busque, las mejores telas, me gasto otros 2.000 o 3.000 euros, y luego, llamo a alguna fábrica china, que me fabrique, 2.000 o 3.000 unidades de esto, porque me voy a hinchar a vender, técnicamente, esto es lo que han hecho, muchos empresarios, sin conocer esta metodología Lean, antes de pasar al método Lean, un detalle chicos, saquen una foto de esto, porque dentro de lo que es la matriz de Ansoff, la penetración de mercados, tiene un 75% de probabilidad de éxito, y a medida que cambiamos de estrategias, eso se reduce, cuando hacemos desarrollo de mercados, es un 45%, desarrollo de productos, un 35%, y diversificación de mercados, dependiendo de la fuente, de la que nos estemos basando, puede ser entre un 25% y un 30%, por lo tanto, de nuevo, pensemos, por donde nos conviene, crecer más, vuelvo al ejemplo de la barba, Uri, vamos de vuelta con tus ejemplos del principio, ¿podemos nombrar los tres que habías mencionado? Hostia, no, no puedo, espera, eh, sí, sí, añadir nuevos servicios, añadir nuevos servicios, ¿dónde entraría? En desarrollo de productos, efectivamente, el mercado anglosajón, que sería diversificar, ¿qué vas a ofrecer al mercado anglosajón? Bueno, si hay un IP intermercado inglés. Vale, pero es el mismo servicio. Desarrollo de mercados. Sí, desarrollo de mercados. Vale. Desarrollo de mercados. Y después, bueno, nuevas líneas de negocio, que sería también un poco, ojo, ese desarrollo de productos. Exactamente, ves como todo encaja ahora. Entonces, ¿cómo podemos volver al tema del guante? ¿Y cómo podemos evitar esto? Es, mezclando la metodología Lean. ¿Qué es lo que hice? Esto es verdad, ¿eh? Creé un guante y dije, bajé a la costurera del barrio y le dije, por favor, quítame todas estas almohadillas y déjame la tela que tiene el grip para agarrar la pala. El guante era espantoso. Era horrible. Pero, ¿qué es lo que creé? Lo que se llama un MVP, un Minimum Viable Product, o el producto base. Es decir, el guante más feo que cumpla con su función. Cuando el guante estaba listo, se lo di a cinco amigos que jugaban al pádel. Al cabo de una semana, los llamo a cada uno de ellos y le digo, ¿qué tal el guante? De manera resumida, me dicen, una mierda. ¿Cuánto me gasté en mi MVP? Literal, 100 euros. Y me ahorré 14.900 euros en ese guante que me hubiese metido atrás de la mesa. De esta manera, chicos, cuando empiecen a aplicar la matriz de Ansof, no nos lancemos a la piscina. Ejemplo, con el curso de criptomonedas, antes de crear el primer vídeo, hablé con mi comunidad y les dije, ¿cuántos de ustedes estarían interesados en aprender a invertir en criptomonedas? El público, la respuesta era muy interesante y por eso fue que creamos no solo el MVP, sino que pasamos al producto completo. ¿Qué haríamos en este caso? Creo el producto, mido. Literalmente, lo que me pasó fue que de las cinco personas que habían probado el producto, a uno me dijo, cumple la función. Y los otros cuatro lo odiaron. ¿Qué hago? Aprovecho la información y aprendo o pivoto, lo cual significa cambio a otra estrategia, me busco otra solución o si de las cinco personas cuatro me dicen me encantó, sí que tiene sentido pasar a contratar ese ingeniero, ese diseñador y contratar a la fábrica. Así que, esto es casi todo de nuestra parte porque se viene la parte más guapa de todas. Gracias.